Qué bueno que siga usted con Acción 10 en la mañana, hoy en su segmento Tu Sexualidad, un tema muy importante para esos caballeros y para esas parejas que nos están viendo, porque hay algo que sin duda condiciona su intimidad y es los problemas de impotencia sexual, pero ya nuestro experto nos va a decir cómo mejorar en esta situación y que la relación sea totalmente satisfactoria. Doctor José Antonio Delgado, bienvenido, gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a vos, fíjate que este tema ya se ha abordado aquí, ya se ha abordado en diferentes segmentos de la revista, la impotencia sexual, pero esta vez lo vamos a enfocar más del tratamiento puntualizado en dos áreas importantes. Primero hay que mencionar que la impotencia sexual se puede presentar en cualquier momento de la vida sexual de un varón, y hay que aceptarlo, todos los varones debemos de aceptar que en algún momento hemos sido impotentes, que no hemos podido funcionar, hablando popularmente, que no hemos respondido a las expectativas de nuestra pareja, eso es normal. O sea, el hecho que un día el varón no pueda ponerse recto, que tenga impotencia sexual, no significa que tiene una enfermedad. Eso puede pasar. Eso lo digo como preámbulo porque muchas veces el hombre cree, equivocadamente, que él tiene que responder las 24 horas, todo el tiempo, todos los días de la semana. Y no es cierto, pues realmente el hombre en algún momento determinado puede no tener deseos sexuales, puede ser que no responda al estímulo sexual. Puede estar cansado. Puede estar cansado, le duele la cabeza, no quiere. Lo mismo que la mujer, si somos seres humanos con los mismos sentimientos, con respuestas a veces diferentes, pero que sentimos lo mismo. En ese sentido no hay problema si hay impotencia sexual de manera espontánea, puede haber en algún momento. Cuando se convierte en una enfermedad, cuando evidentemente en el transcurso de mis relaciones sexuales, yo ya no puedo tener una respuesta sexual. No hay erección, principalmente por dos causas. Uno, hay causas físicas, entre muchas otras podemos mencionar la obesidad, diabetes, hipertensión y el aumento del colesterol en la sangre. Falta de ejercicio, sedentarismo y la parte emocional, el estrés y evidentemente en la relación de pareja que ya hay problemas de orden de comunicación, que hay problemas de sentimientos y entonces el hombre evidentemente puede tener impotencia. Tratamiento. En la primera parte del tratamiento, en la impotencia sexual tiene que estar dirigido a las causas básicas, es decir, si la persona es obesa, evidentemente tiene que bajar de peso. Si la persona es diabética, tiene que mantener controlada su diabetes. Si la persona es hipertensa, tiene que mantener controlada las cifras de depresión. Pero la novedad de esta mañana es que hay un tratamiento alternativo dentro de la medicina alternativa que es el plasma rico en plaquetas, que a lo mejor usted lo ha escuchado en tratamientos para la belleza, en mejoramiento del rejuvenecimiento facial. Pero el mecanismo del plasma rico en plaquetas como un estimulante del crecimiento celular ahora se utiliza, como en muchas áreas del cuerpo, para regenerar las células de los cuerpos cavernosos. Recordemos que el pene es una estructura hueca que se llena de sangre y por eso se pone erecto. Cuando el pene se pone erecto es porque está lleno de sangre. Por eso es que en los hipertensos y los diabéticos hay un problema porque tiene que ver algo con la circulación. La pastilla que se toma, que hay varias ahora en el mercado que se venden para generar una erección, lo que hace es facilitar el flujo de sangre. No es que me va a dar deseo la pastilla, no es que la erección va a ser mucho mejor porque la pastilla hace ese efecto, no. La pastilla lo que hace es mejorar el flujo sanguíneo y el pene se pone erecto. Pero este hipertensos y en diabéticos no es peligroso, doctor, sí. En algunos casos sí, porque también depende mucho de la edad. Es como que si yo tengo un carro 2017, me va a responder de una manera. Si tengo un carro 2010 de otro y si tengo un carro de 1995, no va a ser igual que el carro 2017. Entonces cuando mi cuerpo tiene 30 años, no es igual al de 40, no es igual al de 50. Hay pacientes que me dicen, doctor, necesito que me dé tratamiento porque tengo 60 años y quiero tener relaciones sexuales 3 en una noche. Le digo yo, con una, dele gracias a Dios, porque con 3 a los 60 años pues está como más difícil. Eso hay que buscarlo a los 20, los 30, 40 años probablemente. El plasma rico en plaquetas que se obtiene de nuestro cuerpo, eso es una gran ventaja. Fíjate, hay una gran novedad del mismo cuerpo, sí. Y es complicado este procedimiento. Fíjate que no, no es complicado, necesita de algunas máquinas especiales, pero no es complicado. La palabra creo yo que incluso en lo personal me motivó mucho este tema, es lo novedoso. Porque, bueno, y como, y como, bueno, hay una llamada, le vamos a dar. Gracias, doctor. Así es, muy buenos días, le escuchamos, gracias por estar con nosotros. Aló. Sí, buenos días. Buenos días, bienvenida. Bienvenida. Muy gracias. Me gusta el programa de que ustedes realizan, ¿verdad?, en la mañana de las enfermedades, de diversas enfermedades. Y en este día quería preguntarle, ¿qué pasa con una persona que mucho fuma, que ya tiene 60 años? Sí, no le estamos escuchando bien, quizás Javier nos ayude y nos sube un poco el retorno, y usted además sube un poquito su voz. Sí. Lo que le estoy preguntando es que, ¿qué pasa con una persona que fuma mucho y que ya tiene la edad de 60 años? Esta persona realmente tomó mucho en su vida pasada. A estas alturas, pues ya, ya él no responde como un hombre normal. Como le agradecemos. Gracias. Que nos da parte de lo que estamos comentando. 60 años, nunca va a ser igual que los 40, nunca va a ser igual que los 30. Máximo, si yo le hago el ejemplo del carro, ¿verdad?, compro un carro 2010, no lo chequeo, no le cambio aceite, no le reviso la llanta, no hago las mejoras del deterioro en el tiempo. Entonces, cuando ese carro pase en 7 años, va a ser un verdadero desastre, pues no voy a poder andar en ese vehículo. Mi cuerpo es una máquina y mi cuerpo lo tengo que cuidar. Yo quisiera tener la misma actividad física, o por lo menos similar, dentro de 10 años, igual a la que tengo ahorita. ¿Cómo puedo hacer? Entonces, hoy me tengo que cuidar. No es que me voy a cuidar dentro de 10 años, me tengo que cuidar hoy. Si una persona con 60 años, que fumó desde hace muchos años, que tomó licor, evidentemente va a tener que sufrir las consecuencias a esta altura, no solo en la parte sexual, sino en todo su organismo, ¿verdad? Y ya nos va a seguir contando este tratamiento, porque muchos televidentes ya nos están escribiendo y preguntando si esto puede ser doloroso, cada cuánto se puede realizar, en fin, tantas cosas. Pero hay otra llamada, doctor. Buenos días, bienvenido, bienvenida. ¿Aló? Sí, buenos días. Quería hacer una pregunta al doctor. Claro, pero antes, por favor, bájale el volumen a su televisor y se separa del mismo y nos escucha a través del teléfono y con todo gusto nos comunicamos. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su pregunta? La pregunta es, doctor, ¿a qué se debe definir el caso de 27 años que le tenga relaciones una vez en la noche? ¿Una vez al mes? En la noche nada más. ¿Pero diario? Diario no, pero solo una sola vez. ¿Solo una vez? ¿Y la erección es satisfactoria? Sí, sí, pero solo es una vez y le empuma bastante. Ok, ¿y usted es su pareja? Sí, yo tengo 43 años, pues, y de hecho sí la erección es total, pero es solo una vez en la noche nada más. No le escuché la edad de la pareja. 43 tiene, 27 tiene él. Y el 27 tiene él. ¿Y usted no le ha preguntado a él qué pasa, no se ha comunicado, quizá es un problema de falta de comunicación en la intimidad también? Es que él dice que después de una segunda vez a él le cuesta terminar y por eso no le gusta hacerlo dos o tres veces. No le gusta hacerlo dos o tres veces. Le agradecemos a la señora porque en el caso de ella no hay problema de impotencia, ¿verdad? Seguramente se equivoca en el periodo de resolución que hemos hablado de la respuesta sexual. Cuando el hombre tiene una relación sexual y llega al orgasmo y ella cula, no existe manera, al menos en el planeta Tierra, de que el hombre se vuelva a poner erecto. No existe manera, no hay nada. Es falso aquello que dicen, doctor, entonces yo tengo otra erección incluso sin retirar mi genital del genital de mi pareja. Sí, qué bonito lo dijiste, hay una palabra más coloquial. Sí, bueno, pero vamos a la televisión. No se puede decir hasta ahora, tenés toda la razón. Fíjate que el periodo de resolución hace que el pene pierda la erección, eso es lo más normal que sucede, eso es normal. A veces el periodo de resolución, o sea, donde se pierde la erección puede ser de pocos minutos o de semanas. Una persona de 65 años que tiene una relación sexual el 1 de mayo a lo mejor puede volver a ponerse erecto hasta el 15 de mayo, eso es normal por la edad. A lo mejor en la relación de esta señora forza un poco la segunda relación y por eso le cuesta, como dice usted, le cuesta terminar porque realmente no está en el momento de la respuesta sexual. A lo mejor necesita un poco más de tiempo para tener una buena erección y así tener una segunda relación sexual. Habría que ver a qué hora de la noche. En la noche se convierte de repente en algo muy cansado. Si llegas del trabajo lo haces a las 11 de la noche, como que lo que preferís es dormir, ¿verdad? Dependiendo si tenés que levantarte temprano al día siguiente. Con relación al plasma rico del plaqueta, llego donde el doctor, me saca sangre, me puede sacar 5, 10, 15, 20 cc de sangre, eso lo valora el doctor. Esa sangre que se saca en un tubo, como cuando uno va a hacerse un examen general de sangre, se pone en una máquina que se llama una centrifuga, se rota el tubito, en la centrifuga se separa el plasma de la sangre, se hace un preparado especial. Se puede agregar también ozono, que es un gas, que también es un estimulador inmunológico, ayuda a la regeneración celular. Entonces se combina el plasma rico del plaqueta y ozono, que es un gas. Y eso, que viene la parte, digamos, un poquito de sacrificio, porque como la belleza duele, dicen los expertos, se inyecta en los cuerpos cavernosos del pene con una aguja fina, se pueden inyectar 2, 3 cc, eso se valora en cada paciente. Y lo que provoca el plasma rico del plaqueta, combinado con ozono, dentro de los cuerpos cavernosos del pene, es la regeneración celular. Y eso duele, doctor, para aquellos que están preocupados por el tema del dolor. Fíjate que si un hombre tiene impotencia sexual, yo creo que además de pagar, no importa el dolor, porque ese es un dolor, es como una inyección. Que va a tener su recompensa. Y una gran recompensa, ¿verdad? Entonces, lo novedoso es que el tratamiento se saca de tu cuerpo, se hace un preparado especial, se mezcla con ozono, que también se puede preparar en la clínica, y se inyecta en el varón, y mejora. Sin embargo, no podemos decir que si usted se pone esto y no se cuida en otras partes, si tiene obesidad, si tiene diabetes y no mejora, pues va a ser difícil. Porque también los tratamientos ayudan, son colaboradores y ayudadores. Pero la línea de base, es decir, lo que a mí me está afectando inicialmente, tengo que mejorarlo. ¿Y cada cuánto se puede aplicar este tratamiento? Fíjate que según los expertos, depende de la edad, depende del daño que tengas, depende de la enfermedad, pero podría ponerse unas tres veces al año, unas cuatro veces al año, o sea, no es que te lo vas a poner seguido. ¿Y su efecto prolongado? Si te lo pones el lunes, a la semana siguiente ya puedes sentir los efectos, vas a tener una erección buena. Claro, que tiene que ver también dentro de la respuesta sexual. ¿Preguntan si él levanta muertos? Definitivamente sí. Y levanta a lo que ya está casi, casi por morir y lo resucita siempre y cuando también uno controle las otras áreas.